Los usuarios como es costumbre hace o deja expresa la voluntad que tiene siempre de privilegiar el diálogo y bueno, hoy también de manera verbal y haciendo presencia aquí con nosotros el funcionario de esta división pues obviamente se le externan las problemáticas que se han dado afuera tanto con trabajadores como con contratistas y bueno, hay sensibilidad por parte de ellos saben que hay cosas que se han salido de control pero hoy se hace la ratificación muy importante una minuta que ya se tenía aquí y que hoy le vamos a permitir aquí al funcionario Edgar Javier Hernández Maldonado que es el jefe de facturación y que se le delega la responsabilidad y la facultad para poder firmar esta minuta y ratificar las anteriores que se dirija a la Asamblea Nacional de Usuarios como expresión de la buena voluntad que quieren dar y el respeto a la minuta que ya tenemos adelante ingeniero Buenas tardes a todos Buenas tardes Buenas tardes a todos Gracias A continuación voy a dar lectura en los acuerdos y compromisos que terminamos aquí en esta reunión Número 1 Póngaselo bien Se ratifican los acuerdos y compromisos plasmados en la minuta 001-2014 firmada por los seguidores públicos de CFE y la ANUE lo anterior vigente para las colonias que integran la zona cuapa Este es el punto número 1 Punto número 2 La información de la presente minuta y la 001 será difundida tanto como el personal de CFE como personal contratista para que tengan conocimiento y respeten los acuerdos a los que se llegaron en la reunión Punto número 3 Punto número 3 Tanto el personal de CFE como el contratista deberá identificarse plenamente antes de ejecutar las actividades recomendadas y presentar la orden de trabajo Y punto número 4 Se va a realizar un análisis del servicio con dirección Dalia 25, calle Nuevo León y Pino, barrio San Esteban Y en caso que procedan se ejecutará la reconexión de forma inmediata Son los puntos, los acuerdos que llegamos aquí a esta reunión Y pues se los comparto para que tengan conocimiento de los mismos Gracias